Audio Jungle Audio Jungle Cumbia sonidero para ti Y así lo bailamos y lo gozamos con el chip, 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 chip Audio Jungle Cumbia grupo canos y la unión perfecta, chupando tan Chupando tan Yeh! 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 Y para las chiquititas y para las grandototas Para las bonitas y para las hermosas Y para las chiquititas y para las grandototas Y en los teclados te presento Eres mi carnalito, échalo Marcito Y estoy triste, pero bailando, cantando y tocando Alegre, cumbia y ser Yep, yep, los tambores, 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 tambores Y como dice... Y se baile a bailar allá en casita Se baile a bailar Y seguimos bailando y tocando Zonas rojas Y el saludo a Tachimalhuacán, Estado de México San Juan Xochitlengo Y vamos a presentar a toda la agrupación Y en el güiro, él es Javier Yep, 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 yep Y en las trompetas Vaya teniente coronel Luis Maestra Nancy Para el licenciado Irving Buendía Echa la conga Y así lo baila el locosa reina Yep, 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 yep Y en el acordeón Mi queridísimo y amigo Brand Cumbia Y cénese bajito, cénese bajito Échale George Y en los tambores sablosos Él es Ingeniero Martín Y así lo bailamos y lo gozamos rico Wepa, 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 wepa Para toda la banda sonidera Para toda la banda del barrio Y para el barrio Música de 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 barrio Gracias.